Sabe, la Biblia habla y dice que en los últimos tiempos el justo vivirá por la fe y que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero que en esta hora tú te agarres de estas palabras y como dice esta canción, caminando en fe. Sabe que la fe es más fuerte y más poderoso que los obstáculos que tú puedas tener, Dolby. Dale una alabanza al Rey de Reyes. Ante el pesar de las luchas que agobian tu vida cuando no encuentres salida que no desvanezca tu fe. No hay que dudar si hoy anhelan las cosas de arriba cúbrete de esa fe que motiva que no se canse en tus pies. O tú caminas confiado si has tomado el arado no hay por qué mirar atrás. Su promesa es que bajo al amparo de su sombra vivirás. Haz que tu fe sea la fuerza que te impulsa en el camino nunca te des por vencido. Haz que tu fe sea más grande que las pruebas que has vivido porque Dios está contigo. Sigue adelante aún sea difícil continuar sobre peña están tus pies aunque te azote dura la incredulidad haz que sea grande tu fe haz que sea grande tu fe ¡Aleluya! ¡Cuánto van a seguir caminando! Aunque haya montaña y sacos no te detengan O tú caminas confiado si has tomado el arado no hay por qué mirar atrás Su promesa es que bajo al amparo de su sombra vivirás. Haz que tu fe sea la fuerza que te impulsa en el camino nunca te des por vencido. Haz que tu fe sea más grande que las pruebas que has tenido porque Dios está contigo porque Dios está contigo sigue adelante aún sea difícil continuar sobre peña están tus pies aunque te azote dura la incredulidad haz que sea grande tu fe y haz que tu fe sea la fuerza que te impulsa en el camino nunca te des por vencido haz que tu fe sea más grande que las pruebas que has tenido porque Dios está contigo sigue adelante y no te canses sobre peña están tus pies aunque te azote dura la incredulidad ¡Oye! haz que sea grande tu fe no te detengas no te detengas sigue caminando mi fe aleluya aleluya sabe que convergo en algo de lo que estaba hablando ministrando la pastora Ferreira que se siente a Dios en esta casa ¡Oye! 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 ¡Oye!